Carnavales, entre ellos el de las palmas de Gran Canaria, por eso vemos pues muchos personajes de los locos años 20, mucha cabaretera, cabaretero suelto, porque claro, oye, como están las cosas, hacerte varios disfraces, según la alegoría de cada carnaval, pues es complicado. Además la diversidad también es muy interesante. ¡Gracias! Chester, cada vez es una discoteca muy popular en las palmas de Gran Canaria, que bueno, a todos sus socios los invita, a todos sus amigos y clientes. Ahí está. Bueno, pues seguimos nosotros. Para aguantar ese gorro toda la cabalgata, no le queda nada. No creo que llegue, no creo que llegue. Pero lo que disfruta sí, porque la verdad es que los dos peinan cana por mucha peluca que lupa. Sí, así es. Pero madre mía, aguantar todo ese casco, todo el camino. Miren, y mientras nosotros disfrutamos, la playa de San Agustín, es la imagen que les está ofreciendo nuestro realizador, que bueno, que rompe con esa imagen de la playa vacía, tranquilita, con esa explosión de carnaval que tenemos. Seguimos nosotros. Un saludo para la Secretaría Española desde la carroza de Chester Las Palmas. Un beso para todos. Bueno, pues ya lo decíamos nosotros, la carroza Chester de Las Palmas de Gran Canaria es una sala de fiesta muy divertida. Y que bueno. La fantasía de este año en Las Palmas o la del año pasado en el carnaval de Maspalomas, carnaval internacional de Maspalomas. Así es, miren, miren, el chofer de Las Palmas, que bien se lo está pasando, el chofer va animadito. Las mascaritas de gran lujo que pasan por el parque y que pasan por la calle Italia y que todas paran a saludar a las cámaras de Televisión Española y al equipo que se encuentra en estos momentos aquí cubriendo esta información. Todas quieren salir por la tele. Bueno, pues ya ven esa imagen. El centro comercial Jumbo donde desde que llega la primera carroza, en este caso la que lleva la reina, pues comienza una gran fiesta que dura hasta altas horas de la madrugada. En la que yo esta noche, que ya termina mi trabajo en el carnaval, te prometo, voy a ir vestido de romano. ¿De romano? No es la alegoría. Si el lunes yo no voy a trabajar es porque me he pillado una horda. Porque me lo quiero pasar. Anoche salí un ratito y hay que reconocer el buen ambiente, la buena diversión.